Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal de restauración matrimonial, personal, familiar, aquí en Dos Mejor Que Uno con Alfonso Belén Bernal. Si tú no eres parte de nuestra familia todavía, te pedimos que te unas a nosotros en esta comunidad, suscríbete al canal, haciéndole like al video y haciéndole clic a la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video, tú estés notificado o notificada de cuándo vamos a subir uno. Por lo regular, si eres nuevo en nuestro canal, queremos darte la bienvenida y decirte que nosotros estamos en vivo todos los lunes a las 7 de la noche, tiempo este, que es el tiempo aquí en Miami, Florida, donde nosotros nos ubicamos, donde nosotros estamos. Y intentamos y tratamos de subir videitos en la mañana, a las 7.45 de la mañana, por ahí, pero es mejor que te hagas clic ahí a la campanita y de esa manera, cada vez que nosotros subamos un video, pues tú estés al tanto, porque a veces se nos pegan las cobijas, tú sabes. Bienvenidos a nuestro canal, mi nombre es Belén Bernal, ex pródiga. Yo no soy luchadora, yo no fui luchadora durante la temporada, fui hace mucho, mucho tiempo atrás, pero el luchador es mi esposo Alfonso y yo, Belén, soy la ex pródiga y estoy aquí para darte una palabra que Dios tiene para ti. Y este mensaje, este, se titula no razones, deja de razonar las cosas, solamente y simplemente disierne lo que Dios te está diciendo. Mira, quiero decirte que en el libro de segunda de Corintios, capítulo 10, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esa es la clave. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que seas tú el que toque cada corazón con esta palabra tuya. Señor, tu palabra me dice que tu palabra no vuelve vacía, que es prosperada en aquello en la que tú la enviaste. Padre, entonces yo declaro que esta palabra, Señor, toca el corazón de cada oyente, impunde aliento, esperanza, trae corrección, Señor, a la vida, Señor, trae ánimo y alivio a todos aquellos que están cansados en el nombre de Jesús. Amén. Sabías que el limpio en su altivez no busca a Dios? Todo lo razonan. Si te fijas, los ateos todo lo razonan. Y si no le puede explicar, para él no existe. Tú no puedes explicar a Dios, para el ateo o para el limpio, no existe. Pero ¿cómo vas a explicar a un Dios sobrenatural? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo explicar un milagro? ¿Cómo explicar un encuentro sobrenatural con Dios? O sea, Pablo intentó hacerlo. O sea, yo trato de explicar que yo tuve un encuentro sobrenatural con el Dios vivo. Y es difícil que hay personas que te dicen, sí. Pero créeme, ¿cómo vas a explicar que un hombre justo y sin pecado muere por la humanidad llena del pecado? Es tiempo de devolver el rostro de Dios y creer que él tendrá compasión. No razones. Descierne. No razones. Descierne. Descierne lo que Dios está diciendo. La palabra de Dios se dice en el libro de Salmos, capítulo 4, que dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Y a Jehová no lo invocan. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo tratas al pueblo de Dios? ¿Cómo te tratas a ti mismo? A ti misma. ¿Por qué no tenemos discernimiento? No hay que razonar. Hay que tener discernimiento. Hay que añorar discernimiento. Pero saber discernir, quiero compartir contigo esto, es saber distinguir entre la verdad y el error. Entre lo bueno y entre lo malo. La palabra de Dios nos enseña que la responsabilidad de cada cristiano, de cada creyente, es poder discernir. Dice Primera de Tesalonicenses 5, 21 a 22. Pero también dice que quien hace iniquidad no tiene discernimiento. No sé si ustedes han visto los videos de liberación que nosotros tenemos en este canal, que nos ha enseñado a ponernos en la brecha por todos nuestros antepasados que han cometido inequidad consciente e inconscientemente. Y nosotros también debemos de pedir perdón por toda iniquidad en nuestra vida, consciente e inconsciente. Para de esa manera ser libres para recibir el discernimiento y dejar de estar razonando todo. El razonamiento no nos va a llevar a nada bueno. Es que muchas cosas que no se pueden razonar. O sea, hay unas cosas donde debemos de usar nuestra lógica en el trabajo. O sea, uno más uno es dos. En las cosas de Dios, no todo es lógico. En el mundo espiritual, no todo es lógico. No todo tiene razonamiento. Porque nosotros no servimos a un Dios lógico. O sea, ponte a pensar. Abramos nuestra mente un momentito. ¿Cómo es que Dios hace que un hombre de cien años sea papá? ¿Cómo es que viene el Espíritu Santo y embaraza a una mujer? Eso no es lógico. Eso. No sé. O sea, no, 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 no es lógico. No, 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 no. No, 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 no. No te suena. No se razona. No se razona. Pero se disierne que viene del Espíritu. Se disierne a gracias a ese evento. Nació nuestro Salvador Jesucristo. No todo se trata de lógica, sino que de fe y discernir las cosas de Dios. Si tú deseas tener este discernimiento y dejar de estar tratando de usar tu lógica en decir cuándo volverá. Es que en lo lógico yo veo que ella está feliz con el otro. Yo veo que ya quiere estar con el otro. O sea, deja de razonar. Y yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Que no te interese, amado, cómo lo va a hacer. Que te interese que lo va a hacer y se terminó. La palabra del Señor de hoy te dice. Porque las armas de nuestras malicias no son carnales. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento se lo tenemos que llevar a Cristo. Dejemos entonces de estar, ¿qué? Argumentando. De estar, ¿qué? Preguntando. De estar cuestionando. Dejemos, dejemos de razonar. Y empecemos a discernir. Vamos a orar. Yo los voy a llevar en una oración para que ustedes puedan aprender o dejen de razonar y empiecen ustedes a discernir. Este video es muy corto, pero es muy poderoso con la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, repite después conmigo. Amado Padre Celestial, en tu nombre yo renuncio al Espíritu de Grecia, que me lleva a razonar todo lo que tú hiciste por la humanidad en la Cruz del Calvario. Esto me ha hecho caer en el perfeccionismo y el legalismo. Reconozco, Señor, que este espíritu se levanta para detener el fluir del poder de Dios en mi vida. Arranco toda venda de incredulidad de Satanás que él ha puesto sobre mi vida y la vida de mi familia, la cual ciega entendimiento de mis seres queridos que aún no han venido al conocimiento de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, yo llevo cautivo todo argumento y razonamiento a la obediencia de Cristo y me declaro libre del Espíritu de Grecia. Dejo de razonar y comienzo a creer. Señor, reconozco que los tiempos en cuales estamos viviendo son tiempos difíciles para la humanidad, para la iglesia y para tus hijos en general. Son los últimos tiempos, Señor, y sabemos que no podemos cumplir nuestro llamado y nuestro propósito sin sabiduría, sino que debemos de sustentarnos ante nosotros de tu palabra, Señor, que es poderosa y es eficaz. Hoy, en el nombre de Jesús, te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos enseñes a discernir, a ser diligente, Señor, y saber y conocer el discernimiento en los tiempos que nosotros vivimos, que no podemos perder los días ni las horas en cosas que no edifican tu reino. Renuncio a toda adicción a los medios sociales. Renuncio a la adicción de mi celular. Renuncio de la adicción a ver el WhatsApp. Renuncio, Señor, al amor a las telenovelas y a la pérdida de tiempo y a la pereza. Señor, enséñanos que cuando nuestras autoridades nos den asignaciones del cielo, sepamos obedecer a tiempo. Gracias te damos, amado Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Tiempo de tomar un momento y decirle al Señor, Señor, dame discernimiento para hacer lo que yo debo de hacer. ¿Qué quieres que haga hoy? ¿Qué está en tu agenda para mí hoy en este día? Pregúntale al Señor y verás que el Señor te ama tanto que Él te va a contestar. Muchas gracias por haber estado conectados con nosotros. De nuevo, bienvenido. Si eres nuevo, bienvenido a nuestro canal. No se te olvide suscribirte y hacerle clic en el botón rojo que dice suscríbete y también en la campanita para que cada vez que subamos un video tú estés notificado, notificada de que el video se ha subido. Dios te bendiga y gracias por visitarnos también en el sitio de website www.2mejorque1.org Bendiciones.